Bien, Shalom Aleichem. Bien, hoy es el último día de la semana de Geset, es decir, el día 7 del Omer. Ya corrimos toda una semana, conforme al mandamiento que nos dice en Levítico 23.15, contarás desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que trajeron el Omer, su ofrenda, su gavilla, ofrenda mesida, contarán siete semanas completas. Es lo que estamos practicando cumpliendo el mandamiento del Eterno, usando las siete virtudes, Geburá, Geset, Tiferet, Netzah, Jod, Yesod y Malkud. Las debemos de despertar en nosotros. ¿De qué sirve todo esto? Fíjense bien, vamos a hacer un ejercicio en la tabla, ponemos la tabla, dice ahí semana 1, día 1. Si nosotros vemos, empieza Geset, Geburá, Tiferet, Netzah, Jod, Yesod y Malkud. Si le damos el orden, ¿qué significa esta tabla, este orden? Si nos vamos en orden así como el significado de Geset, luego el de Geburá, es decir que usando tu bondad, esa benevolencia que es Geset y usando la Geburá que es nuestro poder, nuestro don, vamos a poder hacer obras que es Tiferet, que nos revestirán de hermosura, que nos revestirán de gloria, nos van a revestir de lino fino, de ese lino fino para, el que sigue, para la eternidad, para Netzah, para Netzah, para que nosotros seamos vestidos con ese lino fino para presentarnos en la eternidad. fundamentándonos, es decir, usando el Jod, este, perdón, fundamentándonos, que sería el Yesod, en el Malkud, en el reino, el fundamento es en el reino. Entonces todo este juego, de estos, nos llevan para estar en el reino del eterno. Bien, estamos en la semana de Geset, último día corresponde a Malkud. Debemos hacer, debemos, no solo decir, sino hacer, debemos ofrendar una acción, pero hoy es una exhortación a obedecer el reino. A pertenecer al Malkud, a reflejar obediencias como, obediencia, perdón, como hijos, como obedientes al reino. Hoy en día, cuando alguien parte, cuando alguien deja de ser, si, no importándoles si obedeció, no importándoles si no obedeció, si hizo, si no hizo, si creyó o no creyó, si era asesino o no era asesino, si, todo no les importa, dicen, ya está con Dios, ya está a su lado, ya hay un nuevo angelito, cuidándonos desde el cielo. Dios se lo quiso llevar. Pasó a mejor vida. Ya está con él. Cosas así. Que Dios traiga confortación porque se lo llevó, que Dios, no sé. Pero la Escritura, no es lo que la gente cree, sino lo que está escrito, nos dice, ¿quiénes no entran al reino de Dios? ¿Qué es lo que no se debe, no debe de haber en nuestras acciones diarias? Porque si hay esto, no vamos a heredar, y hay una parte muy fundamental. Para eso vamos a usar la carta del apóstol Pablo, a los corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. Dice de la siguiente manera. O no saben que los injustos, y lo puse ahí en amarillo, en negritas, porque esa es la parte fundamental. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el mal cut de Elohim. Injustos. ¿Sabes qué es un injusto? La palabra empleada allí, en la carta del apóstol Pablo, a la congregación de Corinto, es la palabra adicos. Adicos, adiquios. Viene compuesta. Entonces, nos está diciendo que ahí, vamos a la siguiente imagen, y lo está diciendo de la concordancia Strong, injustos, injusto, malas. Hasta ahí parece injusticia, algo insignificante, pero hasta abajito dice, número dos, de uno que quebranta las leyes de Dios, es un pecador. Así es. Quebrantar la ley de Dios, es a lo que está refiriendo el apóstol Pablo, refiriéndose a injustos. Así es como fue traducido. Pero los que entendían el griego, sabían de qué se refería. Así que aquel que no guarda los mandamientos, es un injusto. Ahora ya sabemos que es un injusto, un quebrantador de la ley de Dios, un rebelde que no guarda sus mandamientos. Ahora sí, volvamos a leerlo. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Unos saben que los violadores de la ley de Dios, no heredarán el reino de Dios. Es decir, que los que no guardan los mandamientos, no van a heredar. Y fíjense, lo pongo más grande. No te dejes engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el mal cut del ojín. Entonces, si se dan cuenta, nos desplegó, después de decirnos los violadores de la ley de Dios, nos despliega una lista precisa de lo que no se debe de hacer. ¡Ojo! No te dejes engañar, porque dicen, ¡Ay! No importa, Dios es amor. Dios no va a condenar a nadie. ¿Sí? Entonces, Él ama a todos los pecadores. No es cierto. Así que, eso no nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque si somos algo de lo que está aquí descrito, no vamos a heredar el mal cut. No estamos obedeciendo al reino. No vamos a heredar el reino. Así que, algunos que siguen, y esto es aparte, respecto a esto, ¿por qué estoy usando la carta de los corintios? Algunos que están en raíces hebreas, o los mismos judíos, les molesta. ¿Por qué? Porque no les parece que use lo que ellos llaman el Nuevo Testamento. Lo cual no es un Nuevo Testamento. son los hechos y la exhortación a la casa de Israel. Exhortación a la casa de Efraín, a los Efraínitas, a los esparcidos, a la diáspora, a los expatriados. Los apóstoles escriben todas estas cartas a los esparcidos, para que comprendan la buena noticia que pueden regresar a casa y comprendan la obediencia de la ley. Para que regresen a la protección de la ley divina, al mal cut. Si ven, cada cita empleada lleva una exhortación a regresar a la ley, a la protección del Eterno. Por eso es importante la exhortación por medio del pacto renovado. ¿Sí? El nuevo Brit, el Brit renovado, Brit Hadash, Renovación de Pacto. Consta que ya no por sangre de animales, sino por la sangre del Hijo de Dios. Como nos lo enseñó el Salmo 46. Si tienes duda, léelo. Y cualquier cosa, escribe en los comentarios. Dale like y comparte este video para que puedan caminar por el Homer en obediencia a Elohim. Y no sean unos injustos violadores de la ley de Dios, sino obedientes a la Torah, a la enseñanza, a la instrucción. Bien, oremos. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, que nos has santificado por medio de tus preceptos y nos ordenaste el conteo del Homer. Primera semana de Geset, día 7 del Homer. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén. El Eterno sea con cada uno de ustedes.